A dos días de llevarse a cabo la elección, aún hay indecisos. Votantes consideran que las propuestas que les presentaron los aspirantes a la presidencia municipal de Otompe Blanco simplemente no los convencen. Este domingo 6 de junio se abrirán las casillas y los poco más de un millón de quintanarroenses dentro del padrón electoral. Podrán votar por 11 presidencias municipales, 11 sindicaturas, 117 regidurías y las diputaciones federales por Quintana Roo. Dispuestos a votar pero sin haber decidido a quién le darán el voto, los ciudadanos esperan que quien resulte favorecido por la mayoría atiendan las necesidades colectivas. A título personal no. Esperemos que el candidato que quede al final de los resultados haga cambios, haga cambios verdaderos y sobre todo a beneficio del Estado. Con la pandemia se ve difícil, ¿saben? El tema de la pandemia ha hecho que muchas de las empresas vengan a pique. Entonces sería ver qué estrategias puedan llegar a implementar y sobre todo bajo qué recursos. Para Notivisión, Rosy Dorado.